Música Oye, Rick, ¿qué estás haciendo? Morty, estoy por inventar la nueva fórmula de la felicidad de esta sustancia verde. Es capaz de llegar al cerebro y producir un impulso de ondas sensoriales asociadas al poder. Solo hay un problema. Necesito un voluntario de prueba. Y eres tú. Oh, ¿yo? No, no quiero ser yo, por favor. Eres tan cobarde, Morty. Está bien, lo probaré yo mismo. No, 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 no.